¡Suscríbete al canal! mil figuras de héroes de Lothran, de Dark Souls de seguro, no creo que nadie sepa que es Dark Souls no creo que haya alguien que no sepa que Dark Souls es un videojuego increíble y hay una serie de figuras que se llaman así, héroes de Lothran y vienen varias, está Sigmeyer de Katarina, está Solar de Astora, Oscar de Astora el caballero de hierro negro, creo, de hierro de plata, no me acuerdo este, Artorias también, o Arterias como muchos le dicen hay varios, pero yo solo pude comprarme al caballero Cebolla y a, ¿cómo se llamaba el otro? y a Soler de Astora, entonces vamos a ver, de hecho no sé cuál es cuál lo pedí con caja, así que me imagino que esta, la caja va a estar aplanada como me pasó la vez de video bien, vamos a abrir esta que se ve que es la más fácil de abrir a ver, vamos a ver, ahora que traje mi cúter traje cúter y traje tijeras, por si las dudas, porque la bolsa se ve muy, muy rara de abrir estas figuritas, por lo que veo son muy, son pequeñas, no son tan grandes lo cual para mí está bien, porque ya no tengo mucho espacio para poner figura oh, aquí están los logos, fue muy fácil, aquí está, la cajita la dejamos para un lado y aquí está, sí, héroes, Dark Souls, héroes de Lordran, Soler de Astora, wow, Soler, el viejo amigo Soler de Astora que siempre trato de salvarlo, pero obviamente las primeras veces que juegas es imposible saber qué hacer para salvarlo entonces, sí, varias veces se me murió ay, no, no te caigas, no te caigas Soler ok, aquí está la figura wow, está bien bonita vean su escudo su escudo, su pluma, su casco, órale, está bien bonita no sé si sigan en Mercado Libre estos héroes de Lordran no están tan caros, por eso igual me animé a comprarlos y este se desafa, ah sí, este es su base y aquí se les puede poner órale, Soler está bien padre, me gustó mucho sí, valió la pena la espera y ahora vamos con el siguiente que este espero que sí traiga su caja aunque sea aplanada porque lo pedí con caja otra vez el empaque deja mucho que viciar como con el de Videl a ver chango, de hecho no sé ni cómo abrir esto esto sí se ve se ve muy feo de abrir espero no romper nada porque si rompo algo me voy a dar un pie a pegar un tiro en un pie aquí está sí, viene con su cajita que ya es algo y vamos a, híjoles, cómo hago esto voy a abrirlo así a lo bestia al modo bestia de hecho, ahorita que dije bestia me acordé de la bestia de Kerigo de Blood Bowl también había figuritas de Blood Bowl pero esa ya no me alcanzó para comprarla así que solo me compré esta oh son, son, son sí, aquí está como pueden ver la cajita oh no, se pegó con Jurex aquí está la cajita de Sigmeyer de Catarina vean esto Sigmeyer ahorita a ver si la armo hago una pausa y la armo y aquí está Sigmeyer estos empates no me gustan estos que vienen en bolsa porque aplastan mucho la cajita a ver tiene units ah, sí, tiene units nada más era eso y aquí está wow oye Soler no tenía no tenía plastiquito este estaba mejor empapetado wow Sigmeyer de Catarina se ve increíble con su Claymore o Shuihander no me acuerdo si es la creo que es la Claymore porque la Shuihander es diferente con su Claymore órale está muy está bien detallada esto que se ve así sucio es parte del traje así se ve como oxidado como si estuviera porque obviamente esto es plástico no es metal como si estuviera oxidado su escudito para hacer parry wow me gustó está muy muy bonito pues este fue el unboxing amigos espero les haya gustado ahora ya en mis próximos en mis próximos deck profiles en mis próximos unboxings voy a tratar de poner por lo menos una figurita para que se vea distinto a ver no he visto se puede zafar esto igual se supone que sí pero ahorita no puedo zafarlo bueno mejor luego lo checo no lo vaya a romper si en los próximos unboxings en los próximos en los próximos deck profiles que haga voy a tratar de de que al menos una figurita mía salga eso si en los deck profiles eso si les digo que va a salir la maga oscura ahí si la voy a tener bueno esto fue todo espero les haya gustado lo recomiendo si les gusta Dark Souls lo recomiendo mucho son figuras económicas la verdad no son tan tan caras y son muy bonitas y son muy detalladas no sé quién quién haga esta esta serie de héroes de Lorda no sé si en qué compañía la haga pero están bonitas están muy bonitas bueno y ahora sí me despido soy VanityKey619 nos vemos en la próxima adiós amigos denle like si les gustó el video no sé no sé Gracias.